En la carrera de la vida el hombre rechaza la respuesta que Dios le ha ofrecido en Cristo Jesús y viene a tomar su propia ruta buscando en la psicología, la ciencia, la experiencia, la moralidad, el humanismo, la respuesta a algo que no puede encontrar porque simplemente termina más separado de Dios. En este intento cada esfuerzo contribuye un poco más a su propia autodestrucción, dejando una estela de dolor, de tragedia, desolación, relaciones rotas, divorcios, confusión y muerte, no descubriendo nunca que su problema es su propio pecado que lo está separando de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia ha enviado a su Hijo Jesucristo como la respuesta al problema de la humanidad porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación, Jesucristo hombre. Así que el que cree en el Evangelio de Jesucristo y en Él como su Señor y Salvador encuentra perdón, encuentra la paz y la reconciliación con Dios y se le ha dado un corazón que es libre para ahora vivir adorando a Dios, sirviéndole a Él y una vida de plenitud llena de esperanza. Este es nuestro tema del año 2023 y te invitamos para que vengas a escuchar la exposición de la Palabra, la presentación del Evangelio desde las Escrituras. Tendremos como invitados especiales al Dr. Lucas Alemán y al Dr. Roberto Sánchez. iglesiadelvallocentral.com Allí encuentras la información. Estaremos aquí en Siris esperándote. Gracias por ver el video.